Buenos días. Bueno, la responsabilidad del porvenir, como ya se ha expresado, es una iniciativa académica convocada por el Colegio de México, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que realmente fue el que jugó el papel fundamental, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y donde Arturo Oropesa jugó un papel destacado. Este esfuerzo involucró la participación de 40 académicos y periodistas y empresarios, de 30 instituciones, en el que todos los convocados acordaron desarrollar un proyecto de análisis y propuestas para mejorar la vida económica, política, social del país, así como posicionarlo internacionalmente de una mejor manera. En el marco del cambio político de México, ante las elecciones federales a celebrarse en unos pocos días, las diferentes propuestas de los dos volúmenes que componen el proyecto de la responsabilidad del porvenir, se inscriben en el debate nacional, que se produce con motivo de este cambio político. Nuestro esfuerzo colectivo busca enriquecer con seriedad y rigor académico los diferentes puntos de la temática que se estima no están generando el desarrollo y la mejor económica y social suficiente para los mexicanos. Las 40 contribuciones debidamente sistematizadas en cada uno de los cuatro temas que aborda, no sólo cuestionan lo que parece como asignatura pendiente del país, sino que proponen en su conjunto diversidad de soluciones para que sean contrastadas con las diferentes voces nacionales que se encuentran preocupadas por el desarrollo. Una equidad y una seguridad que satisfagan las necesidades nacionales. En su naturaleza apartidista, los trabajos de los analistas invitados se realizaron con toda libertad y aprovechando el conocimiento de cada uno de ellos. Estos trabajos ya fueron compartidos con todos los actores políticos involucrados en la responsabilidad de construir un México mejor. Esperamos que estas propuestas tengan eco en la próxima administración y sirvan de punto de partida para que el próximo gobierno enfrente con éxito los grandes problemas a los que se enfrentan tanto en el interno como en sus relaciones con el exterior. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.